¿Quién te falta? Cas Cas, yo no voy a la tarea Peso caca Peso caca de mierda Se acabó No voy a la tarea ¿Quién? Además de Cas, ¿quién es? Boric No, Cas Yo siento que Cas Para mí la derecha Se sustentó Siempre en Pinochet Como te dije antes Esa hueá es como Pinochera derecha Por ejemplo, muchos políticos de derecha Creen que Creen que La hueá es ser de derecha Pinochet No defienden los principios De lo que es Ser de derecha O sea Como ser un guantos celdador Con una hueá capitalista Cachito la opción Y es como Me pasa como lo mismo que Arte Que es como Claro que con la hueá De los paraísos fiscales Ahí igual es como Es como donde se cayó Porque Se le cayó el discurso Es que hueón Se acabe siempre Si todo No me importa Voy a hablar de que No Pero no Pero es que todo es una mentira Un hueón que estuvo 16 años De diputado Usufructó como Usufructa cualquiera No presentó ni un proyecto Fue el hueón que menos asistió A las hueá Es un hueón que habla de la patria Y hizo plata en Panamá Cachai Es un hueón que siempre fue pinochetista Y ahora niega que fue pinochetista Pero niega que es pinochetista Ahora niega que es pinochetista No puede decir O dice No, no, no Me cae mal pinochet Y toda la bolada Pero el gobierno militar Hizo muchas cosas Grandes cosas No, no, no Es negacionista De los derechos humanos O los minimiza a tal punto A un punto patético Siempre está saliendo con una mentira Ah, ya, ya Entonces es un pedazo de caca De verdad Si yo ni siquiera veo que Es como un mojón pegado en el calzoncillo Durante dos semanas ¿Para qué hablar de eso? ¿Por qué va a ser el tema Un mojón pegado en mi calzoncillo? Si, lo que pasa es que El mojón El mojón es el tuyo Pero él representa En este momento Él representa un mojón Sí, no No, pero lo que pasa es que Representa A ver, si le está ganando a Boris Yo no sé en qué va a quedar esa hueá Ya, pero es que Es que sí Si le puede ganar El rollo Si no hay problema Esa es mi opinión Si, lo sé El rollo es que Él representa en este momento Si él tiene posibilidades Porque le ha rechazado A la misma derecha Yo no entiendo No, pero si no tiene posibilidades No tiene posibilidades Pero Pero ¿Cómo se llama el loco? Él es como La esperanza de Mucha gente Que no Que le tiene miedo A la incertidumbre Ya, pero Que se ha hecho más incertidumbre Con las cosas Pero ¿Por qué? Es que esta es la hueá Si tú tienes miedo A la incertidumbre Por los inmigrantes Y yo voy Y te prometo una zanja Pero, espera No, pero estoy haciendo un ejemplo genérico Si tú tienes miedo a los inmigrantes Y yo voy Y te prometo una zanja Que no voy a hacer Porque si Estas son estrategias políticas Muy ridículas Pero que funcionan Cuando Donald Trump tiró el muro El Donald Trump No sabía que no lo iba a hacer Y ahí estaban todos Discutiendo con el muro Todas las hueás del muro Ay, que indignante El muro, el muro, el muro Y eso es publicidad Y de eso se trata ¿Cachai? Tira hueás que no va a hacer ¿Cachai? El hueón Y además El hueón sale Y dice Sabéis que ya no van a haber más Ya no van a haber más Manifestaciones Voy a poner a 20.000 Paco 20.000 En Santiago Y toda la hora ¿Tú crees que no va a haber más muertos? Es decir Es que eso fue Lo que propone el logo Es hilarante Es ridículo Es... Sí, pero... Es estúpido Desde todo punto de vista Yo entiendo que los defensores Del pinochetismo Voten por él Y de hecho Está bien Los representa Hay un gusano de mierda Que los representa Bacán ¿Cachai? Pero... Hay un 7% Un 10% Que siempre ha sido pinochetista Pero es otra manga De 20-30% Que están votando por Kass Porque es el más menor Según la izquierda O porque... Porque desconocen su vía Su bolón anterior O... O... O le compran toda la mierda Que está hablando ahora Entonces a mi amigo Usted es un tonto Un hueón Se acabó Se acabó ¿Me entiendes? O sea... No sé... Por eso... Por eso quiero decir La diferencia con Sichel O con otros hueones de derecha Que sí me puedo sentar Puedo agarrarlo a la mierda O podemos pelear Pero podemos pelear ¿Cachai? Con esos hueones Es que yo no puedo hablar Con un hueón Que niega Los descendidos desaparecidos ¿Cachai? No puedo hablar Con un hueón Que habla sobre carabineros Como unos hueones bacanes Cuando un hueón Nos han sacado la chucha Y nos han sacado el ojo A tanta gente Y han matado a tanta gente Entonces... Alguien que niega Y que juega con eso ¿Cachai? No voy a estar hablando Con alguien así ¿Cachai? A eso pues Si llegó un punto En que estuvimos así Puta... A mi... Lo único que me queda pensar Es que de verdad La mayoría de la gente Creo que es borrego De las comunicaciones Esto Y si sale mucho Cach En la tele Tú, 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 tú La gente Va a pensar que es bueno Porque así funciona Así funciona No, yo no... Yo no creo en eso Yo no creo en eso Yo no creo en eso Yo no... Yo creo que si Cach Tiene alguna posibilidad De ser presidente Netamente Porque... Lo que yo... He percibido ¿Cachai? Y lo que me tocó vivir Con respecto al estallido Fue de que... A mi... Yo estaba bien como estaba Sí, pues antes Pero es que antes Pero es que yo Yo estaba bien como estaba Y después... Quedó la cagada ¿Cachai? Y... Y... Y después la guada Fue como... Sálvate con tus propios... Claro O sea, después del estallido Viene la pandemia Y la guada Fue como... Sálvate con tus propios... Medios... Medios... Entonces... Y yo... Qué chucha tengo que ver Con esa guada ¿Cachai? Porque a mí no me vengáis Con la guada La responsabilidad social Porque esa guada Es una guada Que dura Hasta lo que te dura Dura nomás No, pero es que dura Es la responsabilidad social En términos legales Pero... ¿Cachai? Entonces... A mí si tú me decís No, o sea, es que sí Mira, hueón Si la gente que va a votar Por casa hueón No quiere Casa hueón No quiere hueón Yo no quiero un hueón Como al menos tengo que ver ¿Cachai? Hueones... Gente... Todo el día hueón Esperando Durante tres días Es que... Calmado ¿Cachai? Porque... Tú te fuiste a la guada política Yo me fui a la guada Que yo viví ¿Cachai? Por ejemplo Tú fuiste a... A Placitales ¿Cachai? Y a mí me tocó ver La otra hueón Entonces... Yo no quiero Yo no quiero más hueón Ya, pero ¿Por qué? Ya, esto es mi pregunta ¿Por qué? Calmado Entonces... Me tocó justo en un periodo Que estaba separado ¿Cachai? Que el local Mi negocio Estaba ahí flotando Tengo durante tres días Hueones afuera Postado Para saltar el este Hueón Yo ahora me compré una moto ¿Cachai? Y puedo percibir Todos los locos Cerca de tu casa Pueden quemar en un supermercado Raramente quemaron Puro salt y salen Sí Ya cuentas Es que está haciendo los copios Claro Entonces... Claro... Pasa esa hueá ¿Cachai? Después de días como el orto Todos cagados míos Nadie sabía qué pasaba Nadie porque eso Yo... Igual me informó de gente De que igual es Contrario a lo que yo pienso Para hacerme una idea Y no habrá cuidado Entonces... Y ahora por ejemplo Me tocó ver el supermercado Incendiándose Cuando ya... Cuando me llevaba A mi pareja ¿Cachai? Al esto Porque estaba con mi hija chica Entonces... Ver una... Fui a comprar un yogur Que salieron los milicos a las 7 Y después ir a comprar la hueá Pero hueón... ¿Cachai? Sí Entonces... Yo... Hueón... Si... Si yo voy a votar por Caz Hueón es porque No quiero más a esa hueá Esa es la hueá A ver... Que no... Que no garantiza Que no garantiza Que no da ninguna garantía Que no vaya a pasar Es que... Es que... Es que... Es que ese era mi punto ¿Por qué crees que Caz Va a solucionar el problema? ¿Cachai? Porque él no va a solucionar el problema Él va a aumentar Esa violencia que tú decís Va a aumentar con él Sí Porque va a poner más pago en las calles Y eso va a significar más pelea Va a calentar más la hueá Exactamente Y... Claro... Y ahí va el rollo político Es un hueón que te está diciendo Lo que tú quieres escuchar Ahora... Ahora... Hay un problema de inmigración Y el hueón va a decir Una zanja Una zanja Que es lo que quiere escuchar Porque el hueón quiere decir Terminar la hueá Pero es que no se termina así, amigo Para terminar la inmigración Son muchas cosas La delincuencia Si vamos a poner a mil carabineros Las cosas no se terminan Por poner a mil carabineros Te estás diciendo Lo que quería escuchar Y es por eso Para mí es como... Es como tan grave, ¿cachai? Gracias por ver el video Gracias por ver el video